Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien, soy Francis y bienvenidos una vez más a mi canal y bueno en este día vamos a hablar de perfumes con notas de praliné que es una nota que a mí me fascina en los perfumes, me encanta el praliné en los perfumes y bueno por si no saben qué es el praliné, el praliné es un dulce hecho a base de nueces envuelto en caramelo y chocolate con leche y bueno en modo más simple el praliné es un bombón de chocolate con nueces y caramelo, es deliciosa esa nota en los perfumes, a mí me fascina y bueno vamos a hablar de los perfumes que la contienen y no vengo sola, vengo también con una compañera, amiga que también le encanta esta nota en los perfumes y bueno vengo en colaboración con Mónica del canal Perfumática MX, seguramente muchos de ustedes ya la conocen porque últimamente su canal ha crecido de una manera impresionante y bueno Mónica yo la conocí cuando ella estaba comenzando su canal, recuerdo que todavía no tenía video donde donde la podía ver porque ella tenía un poco de pena de salir en las cámaras y bueno hablamos, no conocimos, yo le dije pero qué pena, qué vergüenza si estás hermosa y bueno ya más adelante ella se enfrentó a ese miedo y comenzó a hacer sus videos ya mostrándose al público, sacó su personalidad y bueno ha crecido de una manera de verdad increíble porque tiene una personalidad de verdad es súper linda, es una persona de verdad muy muy bonita y hace una reseña que da gusto verla se la recomiendo por si acaso todavía no la conocen, su video estará aquí en la caja de descripción y bueno amiga es más que un placer hacer esta colaboración contigo y bueno tú eres de las mías nos encantan los perfumes dulces, yo y Mónica tenemos gustos muy similares, nos encantan los perfumes dulces gourmand, oriental vainilla y bueno por eso nos entendemos muy bien en cuanto a los perfumes voy a comenzar con lo que tienen la nota del praliné más presente, terminando con la que la tienen un poco menos presente y bueno voy a comenzar con este perfume de celebridad que no pensaba sacarlo en este video sinceramente no pensaba sacarlo porque es un perfume ya bastante conocido y este video quise hacerlo enfocándome más con perfumes que le he dado poca oportunidad en mi canal pero cuando me puse a pensar los perfumes que tienen nota del praliné bien presente dije wow este no se puede quedar afuera porque este tiene la nota del praliné bien presente y además el video también trata de perfumes con nota del praliné duraderos y con buena estela y este se obtiene todo eso y estoy hablando de el famoso Killer Queen de Katy Perry este perfume de verdad es un perfume delicioso me huele a frutos rojos envueltos en praliné y un toque de patchouli que le da carácter y personalidad al perfume es un perfume súper súper delicioso y si te gusta esa nota del praliné en este perfume está bien marcada y bueno que su desempeño también es súper bueno como todos los perfumes que le voy a mostrar bueno está claro en el título que todos estos perfumes aparte de tener la nota del praliné son muy duraderos y tienen muy buena estela entonces no voy a estar hablando de la duración y la estela de cada uno de estos perfumes en su descripción porque ya lo dejamos bastante claro en el título entonces bueno todos estos perfumes tienen buen desempeño Killer Queen de los mejores perfumes de celebridad de verdad que se lo recomiendo mucho y si te gusta esa nota del praliné aquí está bien presente praliné con frutos rojos y un toque de patchouli es lo que más huele este perfume es súper súper delicioso seguimos con Claude de Ariana Grande y bueno este es un gourmand con un toquecito de lavanda tiene también crema batida, orquídea de vainilla y por supuesto el praliné y bueno este huele, este huele cremosito huele, ah tiene también la nota de coco por supuesto es bastante presente la nota de coco no sé cómo se me pasó mencionarla pero sí tiene coco que es bastante presente y bueno a mi parecer este perfume huele a como un coco envuelto en crema batida con ese toque de praliné pero al mismo tiempo se le siente ese toquecito de lavanda que como que le da esa no frescura, no frescura porque no es fresco el perfume, es bastante dulce pero la lavanda le da como un toquecito de versatilidad al perfume un toquecito de versatilidad al perfume que se hace como que esas notas bien dulces y gourmand como que la balancea muy bien y le da versatilidad al perfume es un perfume muy muy rico que si te gusta esa nota de praliné este perfume te va a encantar si te gustan los perfumes dulces y con esa nota de praliné y con crema batida este te va a encantar pero es cierto que tienes que gustar el coco para que te guste este perfume porque a mi parecer este perfume tiene el coco bastante presente pero es un coco que está muy bien combinado yo con la nota del coco no soy muy fanática de la nota del coco en todos los perfumes para gustarme esa nota de coco tiene que estar bien combinada tiene que estar bien endulzada y bueno este perfume de verdad que la nota de coco está súper súper rica si te gustan dulces te lo recomiendo de verdad que está súper rico y si tienes el toque de praliné que lo hace exquisito y bueno este es Claude de Ariana Grande seguimos con Belavita de La Guest otro perfume con la nota del praliné muy muy rico y bueno los primeros tres perfumes que les he sacado estos primeros tres son los que contienen la nota del praliné más marcada los últimos dos que me quedan por mostrar tienen esta nota pero menos marcada y bueno este también es muy rico este es un floral frutal gourmand y contiene entre sus notas la cereza ácida tiene la flor de orquídea de vainilla el jazmín tiene haba tonka y tiene el praliné tiene de verdad una combinación de notas muy rica al inicio el perfume se siente esa cereza ácida se le siente bastante se siente acidito el perfume y bueno a medida que va pasando el tiempo el perfume la cereza ácida se va combinando con las notas cremosas como la orquídea de vainilla el praliné la batonka y bueno viene a resultar un perfume cremosito se va volviendo como cremosito el perfume y pero el toque de la cereza permanece permanece pero bien combinado con esas notas dulces cremosas es un perfume que huele muy rico y bueno si te gusta esa nota del praliné se le siente que tiene praliné se siente esa nota rica del praliné en conjunto con las demás notas y bueno me gusta mucho de verdad y cuando lo llevas puesto de verdad que se nota tiene una buena estela es un perfume muy versátil lo puedes usar en todo el año porque es dulce pero tiene ese toquecito de la cereza ácida que le da versatilidad al perfume no es un perfume que se siente muy cargado y muy dulce, pesante no es un perfume que es dulce pero en su punto justo entonces se puede usar en todas las épocas del año verano también no es un perfume que empalaga y bueno de verdad que está muy muy rico y este es Veldavita de Blaque seguimos con By Invitation de Michael Bublé un perfume muy lindo con esta botella así particular parece como un gotero y me gusta, me gusta esta botella porque la veo muy original, particular y huele delicioso este es dulce pero este es un dulce elegante y bueno este perfume contiene nota de frutos rojos contiene, contiene bastantes flores contiene jazmín, rosa, peonía, lirio de los valles el praliné por supuesto sándalo, vainilla y almizcle cuando yo compré este perfume yo esperaba que iba a ser un perfume bastante gourmand, dulce pero no es así porque tiene el praliné, tiene la vainilla tiene los frutos rojos pero no es así es un perfume dulce pero como dulce pero elegante no es como dulce gourmand y bueno este perfume de aquí de verdad que es un perfume es un perfume de celebridad pero no parece huele un perfume más caro de lo que es disculpen que voy a acercar un poco la cámara porque como esta noche estoy hablando súper bajito para que mi voz se pueda escuchar mucho mejor pero si supieran que yo tengo un micrófono ahí que me regaló mi esposo de navidad y todavía ni siquiera lo he sacado de su empaque así soy de cabeza dura ¿verdad? pero bueno más adelante voy a abrir el micrófono y voy a ver cómo se usa para poder tener un audio mejor increíble tengo el micrófono ahí nuevo y todavía no lo estoy usando pero bueno acerqué la cámara para que mi voz se pueda escuchar más y se pueda escuchar mejor y bueno este es un perfume muy versátil como les digo es dulce pero no es demasiado dulce es dulce frutal se sienten mucho los frutos rojos es como frutos rojos con esa nota es dulce pero que le dan solamente toquecitos esa nota de praliné y vainilla están como solamente dándole unos toques leves porque le dan ese dulzor pero un dulzor como muy leve delicado y resalta mucho su parte de frutal de frutos rojos de verdad que está muy rico muy versátil puede usarse en cualquier época del año incluso en otoño porque es un dulce elegante un dulce bien anivelado y bueno de verdad que está súper bueno para el precio es un perfume de celebridad como ya les digo y no cuesta mucho y de verdad que está muy bueno para el precio y es de los mejores perfumes de celebridad que tengo de esos que huelen a perfume más caro y bueno este es By Invitational de Michael Bublé seguimos con Red All Waste de Elizabeth Arden espero estarlo pronunciando bien y bueno este es un oriental floral contiene notas como ciruela maracuyá contiene rosa contiene jazmín contiene ámbar caoba y por supuesto el praliné el praliné aquí está pero como haciendo matices no es una nota muy protagonista aquí y bueno este perfume dicen que se parece al Cid de Giorgio Armani y bueno en mi opinión que yo opino sobre esto el perfume sí como que te recuerda al Cid de Giorgio Armani pero más que todo en su salida a mí se me parece más en su salida ya cuando este perfume seca este perfume tiene una personalidad que incluso muchos no lo dicen este perfume tiene muy buena reseña muy buenos comentarios pero nadie nadie dice que este perfume tiene un toque vintage este perfume tiene un toquecito vintage tiene ese ADN del red clásico lo tiene se le siente ese ADN del hermano mayor del clásico se le siente ese toquecito vintage este es un perfume que está muy bien para su precio incluso te puede servir para ocasiones especiales porque es elegante yo lo veo más ideal como para ocasiones de salir ocasiones especiales de estar elegante porque lo encuentro un perfume fuertecito no lo veo como un perfume de todos los días lo veo un perfume más de ocasión especial y bueno un perfume dulce donde destaca su parte frutal en especial la ciruela y un toquecito de caoba y de ámbar se siente un perfume oriental por lo cual te tienen que gustar los perfumes fuertecito oriental y con un pequeño toque de vintage bueno mis amigos hasta aquí este video estos son mis perfumes con notas de praliné muy duraderos con muy buena estela espero que este video les haya gustado que les pueda ser muy útil y bueno que si es así me dejen una manita arriba que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho si vienen del canal de Mónica sean todos muy muy bienvenidos y bueno espero que se queden aquí compartiendo también conmigo bueno yo les deseo muchísimas bendiciones de Dios cuídense muy muchísimo le voy a dejar el canal de Mónica el canal el video de Mónica aquí en la caja de descripción para que vayan a verla a ella también si me están viendo a mí primero entonces bueno para que después vayan a verla a ella bueno muchísimas bendiciones de Dios y será hasta un próximo video besos y hasta la próxima